Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. El devocional de hoy por el pastor Charles Puglion En la voz de Manuel del Cid Jeremías capítulo 1 versículos 6 y 7 Y yo dije, ¡Ah, ah, Señor Jehová! He aquí no sé hablar porque yo soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías era joven y se espantó cuando Dios le confió una misión difícil. Mas el Señor que le envió no admitía esta excusa. Soy niño. Debía olvidar lo que en sí mismo era para fijarse únicamente en que era el escogido para hablar en lugar de Dios. No tenía que inventar el mensaje ni elegir a los oyentes sino comunicar lo que Dios le ordenaba y hablar en el lugar que Dios le señalaba. Y esto lo haría con una fortaleza que no era suya. ¿No es por ventura este el caso de algún predicador o joven evangelista que lee o escucha estas líneas? Dios sabe que eres joven. Cuán mezquinos son tus conocimientos y experiencias. Pero si Él te llama no te pertenece a ti negarte a su divino llamamiento. Dios será glorificado en tu pequeñez Si fueras tan sabio como Salomón tal vez te extraviarías como Él Síñete a tu mensaje y en esto considera tu sabiduría Sigue tu orden de marcha y en eso consistirá tu prudencia Que el devocional de hoy haya sido de mucha bendición a tu alma Gracias por ver el video Gracias por ver el video